Y el aeropuerto de Junín ya no se construirá en Orcotuna, esto se supo tras un oficio que entregó el director general de política de inversiones al director de la OPI del gobierno regional el pasado 29 de febrero. No va al proyecto del aeropuerto internacional de Junín que se construiría en el distrito de Orcotuna, así lo refrenda el director general de política de inversiones a través del oficio número 663 del pasado 29 de febrero que le llegó al director de la OPI del gobierno regional. Se trata de un documento serio, la región invirtió en hacer un perfil, está haciendo una factibilidad y no es posible que en un momento le digan, no, vamos a cambiar, esas cosas no son serias en el estado y me parece que debemos tener mayor puntualidad. Y es por ello que el presidente regional Vladimir Serrón puso de manifiesto su queja ante el premier Oscar Valdés Dancuart cuando este se reunió con los nueve alcaldes provinciales. Y le entrego también el respaldo público de los ocho alcaldes provinciales y distritales a la construcción de la OPI internacional de nuestra región. Sin embargo cuando fue entrevistado el pasado 3 de marzo sobre este espinoso caso, el presidente del consejo de ministros ya había dejado entrever que se priorizarían los requisitos técnicos. Nosotros vamos a actuar técnicamente, si el aeropuerto de Jauja se puede ampliar, mejorar y puede atender vuelos de mayor escala, definitivamente para qué necesitamos otro. Esto se corrobora en el punto 4 donde dice explícitamente, la dirección general de aeronáutica señala que el aeropuerto de Jauja posee ventajas muy importantes ya que los costos de su mejoramiento y modernización son muy pequeños en relación a la construcción de un nuevo aeropuerto cercano. Según pudimos saber que Vladimir Serrón pedirá al presidente Ollanta Humala este viernes que se dé prioridad a la construcción del aeropuerto internacional de Junín. Gracias por ver el video.